Hola, bienvenidos a México. Hoy quiero enseñaros el estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí es un estado de interior, es decir, no tiene costa. Sin embargo, una de las cosas más divertidas que se pueden hacer es bucear, bucear en la laguna de la Media Luna, que es donde estoy hoy. La Media Luna es uno de los grandes recursos turísticos de la zona media, una de las regiones de San Luis Potosí. Está en el municipio de Río Verde y, como veis, se trata de una laguna natural formada por varias surgencias de agua. De todas las actividades que se pueden hacer en ella, la más sorprendente es el buceo. Por la increíble claridad de sus aguas, por los espectrales árboles que aparecen en su fondo y, sobre todo, por la adrenalínica y fotogénica inmersión que permiten algunas de sus cavernas. Cambio ahora de zona. Me dirijo a la Huasteca, otra región potosina donde priman tres elementos. Agua, bosques y grandes llanuras plantadas con caña de azúcar. Una región que ha hecho bandera con la conservación del medio natural. La Huasteca potosina es un territorio muy singular, un bosque húmedo en medio de los desiertos del centro de México. Y como buen territorio singular, pues me he propuesto eso, descubrirlo de una manera muy singular. Lo confieso, esta es la aventura de paddlesurf más singular que he hecho en mi vida. Avanzamos por el río Santa María en el corazón más salvaje y puro de la Huasteca potosina. También confieso que no es nada fácil pasar rápidos de aguas bravas de esta manera. Y que me pegué a algún que otro revolcón, pero es divertidísimo. Prueba superada. Y lo mejor es que cuando acabas la aventura, te montan un picnic como este, unas chelitas frías en un entorno tan maravilloso como este y la experiencia se sabe en todo. Para terminar mi recorrido por San Luis Potosí, voy a un lugar muy especial que todo el mundo me ha recomendado. El jardín surrealista de Edward James, en Gilitla. Edward James fue un poeta, escultor y mecenas británico que en 1944 se enamoró de este precioso rincón de México y decidió crear aquí su particular Jardín del Edén, una de las obras más singulares del surrealismo, corriente a la que él mismo perteneció. Tras la muerte de James, el jardín quedó inconcluso y en 1991 sus herederos lo abrieron al público. Hoy es una de las atracciones más famosas de San Luis Potosí. La gente viene a ver las esculturas surrealistas, pero también a bañarse en estas pozas de aguas cristalinas que el propio James contribuyó a crear. Pues esta locura de vegetación y formas imposibles que creó un poeta surrealista en un precioso rincón de México me parece un lugar perfecto para decir adiós a este viaje por San Luis Potosí. Hasta la próxima.